En las últimas décadas se produjo un fuerte fenómeno cultural cuando la mujer comenzó a ingresar masivamente en el mercado en roles de mayor jerarquía. Profesionales, académicas, empresarias, funcionarias, mujeres al fin, decidieron llevar adelante el doble proyecto, familiar y profesional. Profesionales, académicas, empresarias, mujeres al fin, 7 de cada 10 argentinas considera que las probabilidades de obtener un puesto o un ascenso laboral se reducen al tener un hijo menor de 5 años. Sin embargo, cada vez son más las mujeres que eligen no resignar ningún plano de su vida y todo gracias a una generación de revolucionarias que en los años 60 y 70 se abrieron paso en el mercado laboral contra todos los mandatos. Nosotros, bueno, fuimos las revolucionarias, había necesidad también, había necesidad por ahí económica pero también espiritual de uno hacerse, ¿viste? Y realmente ahora ya está el camino abierto. Yo fui la última promoción de maestras nacional normal de Trenquelauken y bueno, en aquella vez cuando tuve el título era una necesidad espiritual y económica de trabajar así que tenía desesperación por trabajar soltera. Fui a Tronche, mirá vos, que nadie, esas escuelas que nadie iba y bueno, íbamos todos los días en auto y veníamos. Pero después aparecieron, había novios y apareció el casamiento y aparecieron los hijos. Y bueno, uno trató de buscar, de ubicarse en la planta urbana para poder criar los chicos, ¿no? Y también un sentido de responsabilidad terrible con el trabajo y un sentimiento de culpa también. Cuando uno los dejaba con fiebre o con los primeros dientes. Es bravo trabajar, me parece que son generaciones distintas. Yo veo, me parece que ahora son un poco más maduras que yo. Ahora los chicos están grandes y ahora que estoy todo el día en casa y los puedo cuidar, no están. Se puede. Ese es el lema de aquellas que lograron conjugar la maternidad con una vida profesional exitosa. El hecho de ser mujer, en ese momento, generaba un compromiso de formación muy grande. Es decir, a mí no me fue fácil formarme. Y me venía y conté, por supuesto, con el apoyo de mi marido, que hizo también de madre y padre. Fue difícil porque, al ser pocas mujeres, tampoco nunca en mi vida tomé una licencia por maternidad, por ejemplo. Sino que se trataba de venir temprano para salir a amamantar porque amamanté a todos mis hijos hasta año y medio. Entonces vivía las corridas o de pronto, qué sé yo, estar en un juicio oral y decir, necesito un cuarto intermedio de 15 minutos, de media hora. Y salir corriendo para estar en una clase de un hijo en el colegio porque había invitado a todos los padres y de pronto a lo mejor me imaginaba, me encontraba que era yo sola la que estaba, la culposa. Yo creo que todo se puede, todo se puede. A lo mejor dejamos cosas propias en el camino, ¿verdad? La maternidad, lejos de neutralizar a las mujeres de este siglo, le suma competencias, capacidad organizativa y motivación para emprender en el mundo de los negocios. Cuando nació ella yo todavía no tenía local, entonces me paré, paré un tiempito y hacía lo que podía, es como que me estaba acomodando a todo. Además, como, no sé, me sentí que era, o sea, me pegó el tema de tener hijos, me cambió mucho. Genaro ya nació con el negocio en la Uruguay. Y, bueno, yo ahí a la semana estaba trabajando de vuelta. Tenía ayuda, obviamente, había preparado a la gente para que pudiera quedarse con el negocio. Gracias a Dios, gracias a Dios siempre tuve gente buena que me, que, o sea, que trabajó conmigo, que pudo y que me salva, porque uno tiene un montón de cosas, aparte de eso, para hacer. O sea, bueno, ocuparse de todo, entonces tenés que, este lugar es fabricar todo el día. Los testimonios barren con los prejuicios. Es posible ser responsable y eficiente en el trabajo y al mismo tiempo tener un hijo. Incluso mellizos. Con mi marido estuvimos buscando más de un año. Después de hacerme varios estudios y demás, y que me dijeron que esto estaba en orden, que estaba todo dado a las condiciones para que podamos ser papás, ambos dos. Después de un test que me da positivo, me junto con mi doctora, y es donde me hace una ecografía trasvaginal, en donde se ve claramente dos saquitos gestacionales. Ahí es donde me dijeron que iba a ser mamá de mellizos. Yo siempre digo que fue un regalo de Dios, porque después de un año y pico de búsqueda, llegaron estos dos amorosos, que, bueno, nos llenaron de felicidad. Una se espera ser mamá de uno, de golpe llegan dos, y bueno, es todo una reorganización familiar, porque la verdad que una dice, bueno, tengo dos manos, ¿cómo voy a ser con la lactancia? ¿Cómo voy a ser con mi vida? Yo era una mujer muy independiente, donde trabajaba, a laburar en el nivel central, en el Ministerio de Desarrollo, viajaba por todo el país, tomaba aviones, digamos, tenía provincias a cargo, según los proyectos que me iban designando. Entonces, bueno, fue todo un replanteo, digamos. Si bien yo nunca pensé en abandonar la profesión, porque es algo que, digamos, es mi mayor capital, más allá de mis hijos y mi profesión, era algo que yo quería seguir ejerciendo, digamos, por realización personal, por una cuestión de colaborar con el ingreso económico a la familia, y porque, digamos, el rol de mamá y mujer, digamos, no puede verse, digamos, digamos, no puede, digamos, yo creo que la mujer debe tener todas las esferas, digamos, el sentirse que puede salir, que puede trabajar, que puede crear sus hijos, que puede desarrollarse profesionalmente, y poder ser mamá a la misma vez, digamos, no postergarse, me parece que es lo importante. El domingo es el Día de la Madre. Dale un abrazo a la tuya si la tenés cerca, y si eso no es posible, que cada día sea un homenaje a ella. Muy feliz día. Si me das tu amor, ya no quiero nada más que eso. Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar. Si se oculta el sol, me ilumina el gusto de tus besos. Si se oculta el sol, en tu cuerpo volverá a brillar. Cuando estás conmigo, todo lo que digo ya está detrás. Todo lo que es triste para mí no existe, queda detrás. Si me das tu amor Si me das tu amor Si me das tu amor Si me das tu amor